Toma vuelo, ven, pégate un brinco. Y ahora sí que le parece si bien empezamos con Luz. Luz. Empieza a calentar. Toma vuelo, impulso. ¡Sí! Mira, lo hizo casi perfecto. Ya se puso nerviosa. Ya tiene miedo Emily. Emily, ámbila. Somos tonitos de plaza mexicana. Y cuando ella salga volando decimos... ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué puro rebota! ¡Bien, Emily! ¡Bien, nos vamos! ¡Bien! Acaba de vencer. Le quitó el gane a Luz. Lo desbancó que ahí se vuelve un pegado. ¡Muy bien! ¡Jamás lo habíamos visto esto! Y es el turno de Raúl Casillas. Se prepara. Y... ¡Ah! Ahí sale Raúl. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está difícil! ¡Muy bien decidir! ¡Los tres le hicieron perfecto! Vamos a checar la repetición. Vamos a ver quién hizo mejor. Yo creo que vamos a declarar en esta ocasión un empate. Cada uno tiene un punto. No, 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 no. Un punto cada uno, pero como Emily tiró a Luke, entonces yo le doy dos puntos a Emily. ¡Ah! Bien, Luke se prepara. ¡Vamos, Luke! ¡Venga, Luke! ¡No! ¡Este sí está más difícil! ¡Ah! ¡Pero un imposible para Luz! Y aparte de Luz. ¡Luz dice, ¿eh? ¿Vieron? ¡Bien! Se la dejó difícil, Emily. Emily, tienes dos puntos. Sí. No te dejes. ¿No los vayas a perder? Voy a... Voy a saltar muy alto. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora. Namasté. 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 Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien, bien. Tengo la altura a la pierna, pero... Pero bien. La figura quedó bien. Eso. Y es el turno de mi compa Raúl Casillas. Como muñequito de Lego, se prepara... Y brinca. Y... ¡Qué va! Corrición. Corrición. Corrición en el instante. Corrición. Vamos a ver quién lo hizo mejor. Vamos a ver la repetición. ¡Qué va! Pues en esta ocasión, Luke y Raúl lo hicieron muy bien. Por lo tanto, empataron. En cambio, Emily lo siento mucho. Así que van empatados los tres. ¡Están los tres empatados! Los tres empatados al sexto de 15. Define a todos los señores. En este momento se va a definir quién es el ganador. Así que se prepara Luke. ¿Listo, Luke? ¡Vamos, Luke! ¡Vamos, Luke! ¡Vamos, Luke! ¡Vamos, Luke! ¡Ahí Luke brinca! ¡Vamos, Luke! ¡Lo hace de espaldas! ¡Y quedó pegado, señores! ¡Quedó pegado! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Qué dificultad tremendo! ¡Qué barro! ¡Le aumentó un ramo de recet! ¡Qué rabida sería esto! ¡No, hombre! ¡Estoy hasta que me desmayo! ¡No, lo sé, Luke! ¡Porque todavía va a faltar Emily! ¡Oh, yeah! ¡Emily! 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 ¡Como toda una atleta! ¡Choca las manos! Raúl, ¿te la están dejando difícil? ¿Listo? ¡Ahí! ¡Raúl Jackson! ¡Raúl Jackson! ¡Ah, ya, ya! ¡Está bien difícil la decisión! ¡Vamos a ver el video! ¡A ver cómo quedaron! ¡Vamos a ver el final! ¡Quinta, no! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡No, no, no! ¡En esta ocasión, Emily y Raúl, yo creo que se llevaron el triunfo! Pero, pero, por el grado de dificultad, el brinco de Luke, yo creo que un empate para los tres. ¡Es justo! ¡Un empate! ¡Sí!